Hace unos días recibí una invitación, asistir como influencer al Congreso Nacional de Jóvenes de Maranata. Y la verdad que me sorprendió, porque tengo poco tiempo subiendo videos de YouTube. El hecho es que desde que llegué me atendieron súper bien, me entregaron esta credencial con la que me pude pasear por todos los camerinos y todo el evento sin restricción alguna. Además había un salón privado donde había comida, bebida y de verdad que te atendía muy bien, pero era demasiada comodidad para mí. Así que me puse a hacer lo que me gusta y me puse a sacarle entrevistas a las personas. Bueno, el hecho es que aquí tienen las respuestas más claras y directas. Ahí se las dejo. Bueno, vine porque me invitaron y también me llamó la atención. Es primera vez que me invité a un corciento cristiano, no he asistido a muchos así. ¿Qué esperas encontrar acá? Bueno, me gustaría escuchar la música y ver cómo tratan de llamar a la adolescencia estas cosas cristianas, porque mayormente los cristianos siempre tratan de... a la antigua de que Dios es esto, lo otro, entonces para diferente. Porque cada vez que vamos evolucionando o vamos subiendo así, moda, X cosas, se van perdiendo cosas así. Entonces mayormente deberían de buscar cosas para que a los adolescentes les llamen más la atención de conocer a Dios y... Ver que es una cosa hermosa y para eso es un sitio. Bueno, primeramente me invitaron y como no tenía más nada que hacer, pero... Mi mamá estaba más emocionada que yo. ¿Y qué esperas encontrar acá? No sé, me investigué por internet, pero se veía grande, espacioso, en calidad, y me dijeron que iba a haber bandas cristianas, que iban a tocar, y me emocionaba bastante, que traté de llamar a la juventud. Excelente, bienvenido entonces. Gracias. Aquí tenemos un joven que lo vimos bien animado, disfrutando el congreso, así que cuéntame, hermano, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Bueno, yo soy Andoni Martínez, vengo de la parroquia Rafael Urdaneta, y bueno, este es mi primer congreso, y tengo las expectativas muy altas porque, oye, es mi primer congreso, y espero que salga todo muy bien y que sea muy bonito porque sé que se esmeraron mucho la Academia de Arte. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo es el ánimo de los jóvenes? Bueno, la verdad, al principio cuando llegan más, estaba un poquito decepcionado, pero después cuando empezaron a rapir, todo eso estaba bien, muy chévere. Excelente, ¿y qué esperas, qué música, qué tipo de música esperas encontrar, qué tipo de mensaje? No, música, sí, no, sino los bailes de la Academia de Arte que yo sé que se prepararon por los videos que han subido y todo eso. Me acabo de encontrar un grupo bien animado de jóvenes, a ver, desde Maranata, Puerto Cabello, cuéntame, hermano, ¿cómo llegaron acá? Bien, estamos animados aquí presentes, estamos agradecidos de venir a este lugar, buscando una expectativa, buscarle a Dios, más de su presencia, y bien, y que salgamos aquí bien cambiados y bien alegremente. Excelente, hermano, y tú, cuéntame, ¿cómo sientes el ambiente de los jóvenes? Ajá, esto está aprendísimo, vamos a ver, muchachos, está aprendísimo. ¡Dale! 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 Cuéntame, ¿qué te motivó a venir acá al congreso? Él. ¿Él te invitó? Sí. Qué bueno. Ahora cuéntame, ¿qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Él? Fuente de vida. Fuente de vida. Claro, el que nos guía siempre, pues. Perfecto. Y esa fe que tú tienes, ¿cómo crees que impacta o que cambia tu día a día, de manera real? Si no tengo a Jesús en mi corazón, las cosas no van bien. Que traten de acercarse a Él mediante la oración, que con Jesús todas las cosas van mejor. ¿Y por qué piensas que es necesario tener una relación diaria con Dios? Eh, no, o sea, es súper necesario. Bueno, chévere, bienvenida al congreso y que lo disfrutes. Gracias. Y gracias al hermano que le invitó. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué te motivó a venir acá al congreso? Estábamos en el estacionamiento de la casa y... Nos dijeron. Claro, el señor de allá de la casa, pues, nos invitó, claro, hizo el llamado, pues, y ahí junto con todo. ¿Viniste desde el día de ayer? ¿Qué te pareció? No, ayer no vine. No hubo transporte. No hubo transporte por la casa. ¿Y qué expectativas tienes hoy? ¿Qué esperas encontrar? Comida. Más que todo comida. Ajá, eso. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Jesús. Bueno, eh, nuestro Salvador. Sí, Él vivía por nosotros. Claro. Correcto. Así que, bueno, esa imagen de Jesús hoy la vas a ver todavía aún mayor a través de las palabras y las experiencias que se van a ir en este congreso, ¿ok? Así que, bienvenido y disfruten, muchachos. Gracias, gracias. Y una foto. Me encanta, los jóvenes tienen un hambre por Dios, por las cosas de Dios y me encanta. Ayer estuvo buenísimo, hoy vamos a ver. Mucha música, me dijeron que hoy es más urbano. Bueno, no me gusta mucho el género, pero sí me encanta ver cómo los jóvenes están entregados totalmente a servirle a Dios. ¿Qué significa Él para ti? Lo es todo. Lo es todo. Es el creador de nuestras vidas, es el que nos dirige hacia su propósito y el que nos da un sentido para vivir. Esa fe que tú tienes en Jesús, ¿cómo crees que impacta o cambia tu día a día? Mira, hasta en las cosas más pequeñas, hasta el simple hecho de respirar. Dios es maravilloso y nos muestra su amor a través de esas cosas pequeñas, a través de nuestra familia, a través de un regalo inesperado y eso se valora. Exacto. Y las personas que todavía no tienen una relación personal con Dios o no lo conocen de esa manera, ¿qué consejos les das o qué motivación les das a ellos? Mira, que lo busquen, que lo busquen porque este mundo, con todos esos placeres, nada nos va a poder llenar. Nada, mira, siempre vamos a tener sed, siempre vamos a estar hambrientos y Jesús es el único que puede calmar nuestra sed. Perfecto, muchas gracias. Que disfrutes el congreso. Gracias. Gracias. Vamos a disfrutarnos en este momento, recuerden que lo estamos haciendo por Dios y para Dios. Por un momento vamos a disfrutarnos de cualquier circunstancia, cualquier situación que estemos pasando y vamos a disfrutarnos de lo que vamos a hacer para Dios. Amén. Quiero que se relajen, que disfruten y que den el ciento por uno allá. Que salgamos, nos bajemos de allá con la satisfacción de que dimos todo lo que había en nosotros para dar a cabo a esa persona que viene expectante. Si se llegó a equivocar, disfrútese lo que esté haciendo y que nadie sepa lo que pasó allá. Todos a disfrutar de lo que estamos haciendo y al final todos vamos a darle toda la gloria y toda la honra porque esto lo hacemos por él y para él. Amén. Por favor, danos el privilegio de ser usado por ti. Clamando la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¡Gracias! 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 de los hombres, pero en la calle recatada. La santa que se va, que Dios nos aporta la emoción, que no se quede más mal, de los superficies al corazón. La mentir, me da solo un paro y la gloria, me da solo un paro, pero no me da solo un paro, pero no me da solo un paro. Pero le teme a todos los que predicaron, por eso en calle frío los ángeles lo curaron. Nos ofrezca de hombres de los que hablamos, de hombres de una organización, los que levantamos. Camosos de labios que alabren un resultado. Y es por su vida en mi vida, no me lleve ni propiedad la libertad. Lugia, a todos los pueblos que se puso en un lugar, de la mente lo que nos da, que todo es la liga. Buenas noticias caro. No me contente de boca, la religión es el que va a liberar, porque no tenemos hoy. Piden los culpables, variados que estamos pagando, partiendo la religión de Estado y Estado. Nos escuchamos, nos entregamos, pues manieren que puedan manipular, a todos los que no quieren. Es una pena porque cada uno va a tomar tantos, y se fueran sin menos salvadorias a bienar. Nosotros vamos a tener zombies, a animos en la televisión. Por lo que no te gusta que llengan mi comercio. Dios es el que va a vivir, aquí llegaron los juventudes de mí. Acá salimos en la televisión. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bien, lo que le haces es la transformación de el reino, ¿Quién? ¡Gracias! 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 Yo me pido ante ti, me doy mi corazón y todo lo que soy, me doy mi corazón. Esa fe que tú tienes, ¿cómo crees que impacta tu día a día? Demasiado. Cada día me doy cuenta de que Dios existe, que Él es real. Yo, por ejemplo, soy un milagro de Él, por experiencias que he vivido. ¿Tienes algún testimonio que nos quieres contar? Sí, bueno, yo pasé por un episodio de depresión y ansiedad. Y bueno, ya ahorita, gracias a Dios, el Señor me libertó de todo eso. Amén, qué bueno. Y las personas que de repente no han llegado a encontrar esa relación personal con Dios, no cuentan con esa herramienta que es la relación personal con Jesús, ¿qué consejos le das para que puedan fortalecer sus vidas? Que abran su corazón, que abran su corazón y nosotros podemos ser ese portavoz a que ellos puedan llegar y conocer del amor de Cristo que es real. Excelente, muchas gracias, que disfrutes del Congreso. Gracias a ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal se siente servir aquí en el Congreso? Oye, hermano, de verdad que es una bendición y la pasión por servir en un evento tan hermoso como este, de verdad para nosotros es una honra y un honor hacerlo. ¿Qué vendría siendo para ti el pago de servir? O sea, ¿lo ves como un agradecimiento a Dios? ¿Cuál sería ese pago que tú recibes? El pago es ver tantas personas que ingresan a este lugar y salen con esa satisfacción, esa llenura, esa alegría y ese gozo con que tú lo ves salir. Un consejo para las personas que a veces se cohiben de buscar de Dios o se sienten juzgados, ¿qué consejos le das para que vengan a acercarse? Entonces, el consejo que yo les doy, bueno, es que olviden lo que ya pasó, que como dice la palabra, que todas las cosas son hechas nuevas. Así que sigan adelante y Jesús no los condena. Perfecto, muchas gracias por tu servicio, ¿viste? Dale, hermano, te bendigo. ¡Gracias! 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 Perdón los que no saben lo que hacen 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 Perdón los que no saben lo que hacen